La edición de este año junto también con uno de los pines principales de la Federación Castellar Manchera de Folclore, que no es otro que el estudio, promoción y difusión del folclore y la cultura tradicional de Castilla y de Manchera. Mi más sincero agradecimiento por la labor que estáis haciendo por el folclore de la región. En esta ocasión, la segunda muestra del folclore cuenta con la participación de grupos de la Asociación Folclórica, Grupo San Isidro de Agamacilla de Calatrava, el Grupo Alavardero de Golaño y el Tribunal Entrano de Ciudad Real. Para iniciar esta segunda muestra, vamos a arrancar con la actuación de la Asociación Folclórica y Cultural del Grupo San Isidro de Agamacilla de Calatrava. La Asociación Folclórica y Cultural del Grupo San Isidro se constituyó legalmente en el año 1990 con el afán e interés de potenciar la investigación, la conservación y la divulgación de folclores de Castilla y de Manchera, comenzando por el rescate de todo tipo de cultura popular y tradicional de la guía de la Asociación de Calatrava. Pertenece a la Federación Española de Educación de Folclores, así como a la Federación Ráginal de Folclores de Castilla y de Manchera. Está formado por una escuela de música y danza integrada por 60 personas aproximadamente que se distribuye en distintos grupos de canteras que asegura la continuidad de la selección y que en definitiva la idea consigue la finalidad para la que fue creada. El Grupo de Mayores está compuesto por ocho parejas novellos, rondaña y coro, todos ellos jóvenes entusiastas que con su esfuerzo y dedicación quieren consolidar un grupo estable y de calidad en la última localidad de Agamacilla de Calatrava. Su repertorio consta de piezas de toda la provincia ciudad real, como son las cosas, seguidillas, panlango y otras lanzas como aviones, malagueñas y canciones populares. En estos años de existencia, el grupo ha recopilado un vestuario de acorde con la homenaje de los pies de nuestro pueblo en el pasado, compuesto por cuatro trajes reproducidos según pernos originales. El traje de Agamacilla por fiesta, el traje de callo de paseo, el traje de la branza, utilizado para la bolsa agrícola y el traje de uva. El repertorio de esta noche van a interpretar J.D. Bandilla, J.Goltea, Polcas, J.Calfadeña, Seguiría, Ramo Dova y J.Goltea, con todos ustedes, el grupo San Isidio de Agamacilla de Calatrava. ¡Que disfruten! Gracias. 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 Gracias.